Hay buenas noticias de Rafa Cabrera Bello y ahora vamos a ir con otras buenas noticias. Vamos a ir con nuestra sección patrocinada de la Costa del Sol y vamos a hablar de buenas noticias porque vamos a hablar de turismo con una persona que sabe mucho de turismo, que está asentada en la Costa del Sol desde hace muchísimos años y que seguramente es quien más sabe de turoperadores en toda Andalucía y en este caso en la Costa del Sol. Y para hablar de turismo y de lo que se nos viene por delante, de lo que hemos pasado y sobre todo para hablar de futuro y de esa vuelta a la normalidad que cada vez parece que tenemos más cerquita y que ya empezamos a tocar con los dedos, pues vamos a hablar con una de las personas que mejor nos va a informar de cómo está la situación y de lo que viene por delante, que no es otra que Marco Polacci, que es el representante de IACTO en España. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Pues muy bien, estupendamente. Aquí encantados de que estés aquí con nosotros en este podcast, en esta bola provisional de TENGOLF, donde hablamos mucho de golf, pero también hablamos mucho de turismo. Y es que está muy relacionado, ¿verdad?, el golf y el turismo cuando hablamos de la Costa del Sol. Evidentemente, van de la mano. Absolutamente de la mano. Y por eso, pues, te queríamos preguntar, Marco, pues, ¿cuál es la situación ahora mismo del sector? ¿Cómo dirías que está, cuál es la perspectiva del turismo en la Costa del Sol en estos meses, en estos meses de verano, que no son, previamente, normalmente, la temporada más fuerte, ¿no?, en la Costa del Sol, pero cómo se espera que vengan los acontecimientos y, sobre todo, quizá ya pensando en esa temporada de otoño e invierno? Pues, me coges justamente en el proceso de contactar con todos los socios de Yacto para saber un poco la situación en toda la geografía española. Y entonces, pues, tengo datos bastante frescos, ¿no? Y, digamos, que campos de golf y hoteles de golf y golf resorts, efectivamente, han sufrido muchísimo en los últimos 18 meses, evidentemente, como todo el mundo. Hay campos de golf que, con socios y abonados, efectivamente, han podido sobrevivir bastante bien, perdiendo dinero, porque todo el mundo, evidentemente, ha perdido dinero con la situación actual. Pero, gracias a Dios, la mayoría han sobrevivido. Y, efectivamente, lo que se está notando en este momento es que, gracias a la vacunación intensiva que estamos teniendo, no solamente en España, pero en el resto de Europa, efectivamente hay turistas que están entrando en España desde países como Holanda, Bélgica, Francia, etcétera, y residentes ingleses también, que tienen su segunda residencia aquí en España, están llegando también. Y esto hace así que, efectivamente, pues, se está notando un repunte de la ocupación en los campos de golf. Poco a poco, evidentemente, porque todavía queda muchísimo camino de correr. Y, sobre todo, lo que me están informando nuestros socios es que están teniendo reservas para el mes de, a partir de octubre en adelante. Entonces, digamos que la temporada de golf pinta muy bien este año. Entonces, ahí, digamos que, para lo que concierne el turismo de golf, diría que a partir de esta temporada de golf, que es a partir de otoño, creo que vamos a ver una mejoría gradual, que va a tardar, por supuesto, bastante tiempo en recuperar, ¿no?, los niveles de antaño. Pero, por lo menos, vamos a ver la luz al final del túnel y vamos a empezar a ver un poco de movida. Siempre y que el COVID nos... Nos dé ese respiro, ¿verdad? Que no haya, eso, que no haya problemas añadidos. Pero la previsión es que, efectivamente, a partir de este otoño, vamos a empezar a ver un poco más de movida entre turistas de golf en España. Marco, hay un asunto muy interesante que has comentado, que has dicho, bueno, tengo datos frescos porque he hablado con todos y, hombre, y la buena noticia, sin ninguna duda, es que la mayoría ha sobrevivido, ¿no? Prácticamente son muy pocos los que han tenido que cerrar. Yo, el planteamiento que te quería comentar es, yo creo que no hay mayor demostración de la fortaleza de un sector que después de un año, prácticamente, o más de un año, más de un año, sin clientes y sin poder abrir sus puertas y, en muchos casos, cerrados, hayan podido sobrevivir y aguantar, ¿no? Eso es, yo creo que, el mejor reflejo de lo fuerte que era este sector y que volverá a ser, entiendo, ¿no? Pero que no quede la menor duda que hay situaciones dramáticas, ¿eh? Entre los campos de golf y los hoteles de golf, etcétera. Han sobrevivido de alguna manera. Y ahora, para que se puedan recuperar, no lo sé, cuánto tiempo necesitarán para recuperarse un poco. En general, diría que sí, que han sobrevivido. Pero sí que hay situaciones dramáticas entre lo que es el sector del golf. ¿Crees que, igual, o en cierto modo, se ha echado en falta algún tipo de ayuda o, en ese sentido, se ha hecho lo que se ha podido, como en todos los sectores? Sí, como en todos los sectores. Creo que yo datos precisos sobre esto no tengo. Pero me da la sensación que, efectivamente, el sector de golf no ha tenido muchas ayudas y muchos apoyos de parte del Estado. Y en cuanto, Marco, y en cuanto al turismo, en cuanto a lo que está por venir, comentabas que, bueno, que ya en octubre crees que más o menos puede empezar a funcionar. ¿Cuál crees que es el turista extranjero de fuera de España que antes va a venir aquí, a nuestro país? O que con más ganas está deseando que se abran las puertas y pueda desembarcar aquí de nuevo a la Costa del Sol. Pues podemos hablar de los que actualmente están entrando en España, que son los escandinavos, holandeses, belgas, franceses. Efectivamente, pues esto es lo que me están diciendo, que están teniendo como golfistas que provienen de estos países en varios campos de golf de España. Eso es lo que me está entrando como noticia. Lo que nos está faltando, evidentemente, es el contingente más fuerte, que es el británico. El británico. Ahí sí que echamos mucho de menos al golfista británico, pero lamentablemente estamos todavía en ámbar y todavía hay complicaciones para que el golfista inglés o británico pueda viajar a España para jugar a golf. Creo que vamos a tener que esperar hasta el final de verano. Creo que los británicos se van a quedar en su isla para pasar el verano ahí. Claro. Económicamente hablando, creo que va a beneficiar el señor Johnson y el país. Pero después de la temporada de verano, creo que van a abrir la puerta otra vez y entonces vamos a ver muchos golfistas británicos volver a España. Una última curiosidad, Marco. ¿Hasta qué punto crees que va a ser importante ese pasaporte de vacunación, ese pasaporte COVID? ¿Crees que va a ser clave para poder facilitar precisamente la movilidad entre diferentes países? Tengo la sensación que sí, pero no sé yo quién puede decir una cosa de este tipo cuando son los varios gobiernos de los países en Europa que tienen que tomar esta decisión. Yo lo veo muy bien, porque efectivamente hay que pensar en la salud en general. Entonces, si efectivamente tú estás vacunado y tienes tu pasaporte, pues ya es un paso adelante. Claro. Creo que puede facilitar y ser muy útil. A mí me da la sensación que puede ser un instrumento muy útil para seguir adelante con una cierta tranquilidad. Una última y terminamos, Marco. Tú que eres un experto, digamos, desde el punto de vista del turismo en todo el mundo, no solo aquí. ¿Dónde situarías a la Costa del Sol, digamos, en un escalafón como destino turístico mundial respecto a otros países, a otros continentes? ¿En qué lugar encajarías a la Costa del Sol en un ranking hipotético? Pues lo siento, pero aquí va a hablar mi corazón. Yo vivo aquí desde hace 40 años, entonces, que quede que te diga. Para mí la Costa del Sol es en el primer lugar. Es el número uno. Para mí es el mejor sitio donde uno pueda venir para jugar a golf, para pasar las vacaciones, para vivir, para tener una segunda casa, para lo que tú quieras. Para mí ese es el sitio ideal. Pues no hay mucho más que añadir, Marco. La verdad, no se puede resumir mejor. El number one. Ahí está la Costa del Sol y no se puede explicar mejor. Así que, Marco, que muchísimas gracias por haber atendido esta llamada de bola provisional, del podcast de Tengolf y que nada, que esperemos que esas buenas previsiones se cumplan y que a partir de octubre veamos de nuevo todos los campos de la Costa del Sol y de Andalucía llenos de jugadores, tanto nacionales como extranjeros, y volviendo a disfrutar de esta tierra que está todo el mundo deseando, de verdad, tener esa normalidad. Ojalá, ojalá que sea así. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marco, y un abrazo muy fuerte. A ti, hasta luego. Y ya lo saben, por su extraordinario clima, por la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, sí, claro, y el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol, sí, sí, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol.